Para hablar de la Liga Esperalcina está mi amigo Juan Manuel Sánchez que nos va a contar cómo fue, cómo fueron los partidos de cuartos de final y qué se viene ahora este fin de semana. ¿Cómo va Juan Manuel Sánchez? ¿Cómo no va? ¿Y ya intento? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Así estaba atentada la gente de aquí de técnica de traer un cuadro, un viejo cuadro y ponerlo a espaldas pero decidimos que no. Se podría hacer. Se podría traer aquel viejo cuadro. O sea, en su momento desapareció y me trajo unos kilos. Ya está ahora. Ahora ya está. Ya está, pero más vale que no porque sí. Es más, creo que esa marquetería cerró porque pasé hace poquito y no vi nada. Creo que no sé si no en Drag Store o algo así, ¿no es cierto? Sí, erran las marqueterías en Santa Fe. No, pero este marquetero en aquella época ya era viejo así capaz. Ah, ya. Sí, también. Bueno, ¿no me favorece el blanco? ¿Hablamos de la Liga Esperalcina? Dale. No, lo que no te favorece la heladera vos. ¿Hablamos de la Liga Esperalcina? Liga Esperalcina de fútbol este próximo sábado debido a las elecciones del próximo domingo se van a estar jugando los partidos de día en semifinales en Liga Esperalcina de fútbol. Hay choques más que interesantes. Muchos van a decir, y a mí que me importa, el sábado juega el Real Madrid con el Barça, pero juegan a la hora en la tarde justamente porque a la Liga Esperalcina de fútbol. Claro que sí. Arrancan los partidos de semifinales en Liga Santa Fecina de fútbol. También va a jugar el sábado, ¿no? El Esperalcina juega el sábado. Sí, el Esperalcina juega el sábado. Ah, bien. ¿Santa Fecina también? También, también. Ah, bien. Está. A las 4 de la tarde. Santa Fecina a las 4 de la tarde. Nosotros entonces a las 5 menos cuarto. Sí. Con imágenes de lo que fue el último fin de semana, en este caso partido que se jugó la definición entre Atlético de Pilar y Central de San Carlos, comenzamos a repasar lo que fue el último fin de semana con cuartos de final y lo que viene este fin de semana en Liga Esperalcina de fútbol. Imágenes de este bonito estadio. El Club Atlético de Pilar tiene piso, uno de los mejores pisos de Liga Esperalcina. Piso, sí, de primera división prácticamente. Muy, pero muy bonito. Imágenes de la previa de lo que iba a ser el partido que disputaron Atlético de Pilar y Central de San Carlos que en el partido de ida. La ganancia presente, decía uno. ¿Sí? Sí, sí. Mirá, ¿cuánto hace que no lo hace así usted? Cachivillarba la bandera. Partido de ida, en San Carlos habían empatado 1 a 1. Uno de los dos tenía que ganar sí o sí el último domingo y el partido se definió por penales porque comenzó ganándolo Central la ganancia presente. Allí está. Sí. Comenzó ganándolo el equipo de Central de San Carlos, lo igualó a Atlético de Pilar y la llave se definió desde los 12 pasos. En definitiva, el triunfo quedó para Atlético de Pilar y la clasificación 6 a 5 fue la definición por penales del conjunto de Atlético de Pilar que fue el mejor de la fase regular de esta temporada 2013 y es un serio candidato a quedarse con la corona. En los otros partidos de cuartos de final, partidos de vuelta, igualaron 0 a 0 Santa Clara y Sarmiento de Humboldt. Este partido también se definió por penales y el triunfo, cuando vemos el gol del empate de la gente de Atlético de Pilar, hacíamos referencia a lo que fue el partido en Santa Clara, 0 a 0 en los 90 minutos y por penales terminó ganando el equipo de Leo Burto Boy, Sarmiento de Humboldt 4 a 3 y de esta manera se metió también en la llave de semifinales. En los otros dos partidos, San Martín de Progreso, tiene muchos amigos usted allí, ¿eh? Sí, el goleador de la liga, Maxi Franco. Maxi Franco, exactamente, imparable. San Martín de Progreso derrotó 2 a 1 a San Lorenzo, clasificó también a semifinales, muy ilusionada está la gente de Progreso, ya con esta instancia. Y en el otro encuentro estuve yo, en Fran. Atlético de Fran le ganó 1 a 0 a Unión Progresista y de esta manera el último campeón, el campeón 2012, también se metió en la llave de semifinales. Allí vemos lo que era la definición desde el punto penal entre Atlético de Pilar y Central de San Carlos. El Central de San Carlos tuvo todo para ganar esta definición y no pudo aprovechar cada vez que tenía que ir a definir desde los 12 pasos. Y así de esta manera clasificó a Atlético de Pilar. Los partidos para este próximo sábado 16.45 van a estar jugando partidos de ida en semifinales. Atlético de Fran estará recibiendo a Atlético de Pilar y Sarmiento de Humboldt a San Martín de Progreso. Allí vamos a estar dando una vuelta el sábado, ¿eh? En Sarmiento de Humboldt para ver lo que pasa en los primeros 90 minutos entre Sarmiento de Humboldt y San Martín. ¿Se juega en cancha de Sarmiento? De Progreso ya en cancha de Sarmiento de Humboldt, exactamente. Ya se le levantó la suspensión al equipo humboldense y es por eso que va a estar jugando otra vez en su cancha. ¿Dónde? En esta instancia, pero realmente se llena de público. Es una verdadera fiesta. Como se viene, anoche también estuve en un partido de tercera división, se están jugando en series finales. ¿Se acuerda que le diste hace 7 días que mi candidato, amigo Sarmiento, anoche jugaba en Esperanza, ¿eh? Ganó 1 a 0. Muy bien. El equipo, ante la Asociación Deportiva Juventud, le agradezco a la gente de Juventud de Buffet porque me ganaron un chelipón. Le di un chelipón. Saqué el plato de un chelipón y lleváte el chelipón. Saludos a Raúl Paola, el presidente de Juventud que ya termina su mandato. Deja un club impecable. Cuatro años de gestión. No le deben un peso a nadie. Bueno, y precisamente va a ser un clásico este porque en realidad del lado de San Martín del Progreso está el Chueco Robledo, que fue campeón con Sarmiento Dumbo en alguna oportunidad, con lo cual va a ser un partido muy especial por ahí. Exactamente. A propósito de lo especial del fin de semana, hay notas. Usted estuvo dialogando con protagonistas. Con Franco Sordán, número 5 que tiene Atlético Frank, el equipo de Cabrera. Así que, el hippie Cabrera, dialogamos, decía, con Franquito Sordán que hizo inferiores en Unión y que jugó en inferiores de AFA, obviamente, y en Liga de Santa Fecina y posteriormente en Atlético. Después de un partido duro, difícil, llegamos a semifinal, que tanto esperábamos, tanto logramos, pero contentos y esperando a ver qué pasa el sábado que se juega. Van a enfrentar al equipo número uno, el que en la segunda fase fue primero y da la sensación de ser más complicado. Sí, todos hablan de ellos, que llegan bien, que llegaron primero, sacaron muchos puntos, pero yo, de mi parte, no tuve la chance de verlo, pero esperarlo a ver qué pasa el sábado. Atletico Frank, ¿con qué armas cuentas como para ganar este partido? Nosotros tenemos el A de Espada, Chiqui Córdoba, que todos lo conocen, tenemos una defensa muy sólida, tenemos gente, Luis Raviolo, que todos lo conocen, tenemos un buen mediocampo, estamos bien armados. ¿Y si de inferiores en Unión jugaste en Liga Santa Fecina? ¿Es diferente la Liga Esperancina para un juvenil como vos? Y cuesta adaptarse, pero es más lenta el ritmo, comparado a AFA, que yo he jugado, comparado a la Liga Santa Fecina, es mucho más lenta. ¿Te benefició esto? Y por mi juego, capaz que sí, pero capaz que es distinto, uno trata de meterle a otro ritmo, pero te lleva al mismo ritmo que todo. Cuando te fuiste a probar a Atletico Frank al principio de temporada, ¿pensabas que iban a llegar hasta aquí? Mirá, yo estoy sincero, cuando yo llegué allá, éramos 14 jugadores entrenando, nadie daba ni dos pesos para nosotros, porque se armó un grupo así de la nada, llegando jugadores por recomendaciones o porque llamaba hippie, se armó así de la nada y nadie esperaba que lleguemos acá. Arrancamos, tuvimos varios partidos invictos, nadie decía que llegábamos a una zona muy fácil, pero nosotros seguíamos consolidando nuestro equipo invicto, hasta que nos llegó a perder, pero no, bien, nosotros de a poquito fuimos armando un equipo y un grupo muy bueno. ¿Qué expectativas para tu futuro, Franco? ¿Pensás solamente en Atletico Frank o pensás en buscar algo más? Y ahora tratando de lograr el objetivo que es llegar a la final y después ganarlo, pero uno siempre apuesta más y trata de llegar a algún argentino o algo de eso. Y si después de la palabra de Franco Sordán, si a Juan Manuel Sánchez le regalaron un choripán en la cancha el último fin de semana, a mí hoy me regalaron otro lavado de auto. Yo tengo la suerte, llevo el auto y no me quiere cobrar, la gente de Autolux. No digasme, voy a ir entonces, a ver si tengo la misma oferta que usted. JT me subiría a 12.56, impecable el trabajo que voy a hacer, tengo otro auto, hoy tengo otro auto, negro impecable, brilla por todos lados, es tremendo lo que hace la gente de Autolux. Bien. Aseguro que no hay un lavadero como Autolux en todo Santa Fe. No paguele la próxima. Y si le quiero pagar y no me quiere agarrar Y dejeselazo, la ventanita la plata. Vamos a hacer un canje, ahora ya estamos, estamos jugados, vamos a hacer un canje. Si no, tiré la plata por el buzón, a la noche. No soy de hacer esa cosa. Pongalele como la caja de vino. Bueno, cortito. La cita es el sábado, sí. Sábado 16.45, buena noche, semifinales en tercera división, partido de ida. Como le contaba, ganó Domingo Faustino Sarmiento 1 a 0 a Juventud de Esperanza. Y en otro encuentro, Central de San Carlos en su cancha cayó con Unión de Santo Domingo por 3 a 1. También ya comienzan a jugarse este fin de semana los partidos de vuelta en octavos de final. De inferiores, de a poco, fin de semana, fin de semana, comienzan a definirse los distintos torneos en las diferentes categorías. Ya Libertad de San Geronimo Norte y por otra parte, ya ha confirmado su participación en la próxima edición del torneo del interior. Bueno, Lasalle ha hecho lo mismo. Lasalle va a jugar el torneo del interior. Quedan dos plazas todavía en Liga Esperanzina para que algún equipo que se anime o esperara al campeón u otro equipo que quiera jugar, todavía Liga Esperanzina tiene dos plazas vacantes. Muy bien. Hay que ver si el campeón quiere jugar. Si el campeón quiere jugar. El año pasado lo hizo Atlético de Pilar y Unión de Esperanza. Unión de Esperanza que este año estuvo muy cerquita de Juan Argentino B. Lamentablemente había mucho apoyo de capitales no de la ciudad de Esperanza. Faltó el apoyo local y es por eso que se tuvo que bajar el equipo de Esperanza. Una lástima. Sí. Gracias, Juanma. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el jueves que viene para hablar de Liga Esperanzina. Breve pausa enseguida Mizar Brana va a compartir con todos nosotros el hockey. ¡Gracias!